En qué parte de la línea que une dos cargas de 8 mcg, 5 mcg, preparad el último de vacío, amarrad, 0,1 m, ¿vale? Bueno, si son las dos cargas positivas, si es positiva, la van a repelar, si es negativa, la van a atraer, en el caso de que la empresa va a traer, me supone que es aquí, x, y entonces tú tienes que hacer esta ecuación. K por Q por la carga esta, que nosotros lo vale, la llamada Q, partido la distancia al cuadrado, tiene que ser igual a la fuerza con la que lo haga esto, que sería K por Q2 por Q partido, y esto sería 0,1 menos aquí al cuadrado, ¿vale? K se desimplifica con K, Q con Q, y te queda esto, ¿vale? Y es un poco rollo porque tienes que pasar esto, multiplicarlo al cuadrado, y esto para lo largo, y luego hace una cocción de segundo grado, un poco largo, pero vamos. Y se repite el ejercicio, pero ahora con K tiene 8 menos 5, con 8 menos 5 es distinto, ¿vale? Es bajo. ¿Por qué ahora la posición no va a estar aquí? Si es positiva, esta la va a repelar y esta la va a atraer, con lo cual va a atraer. Entonces tiene que hacer el mismo ejercicio, pero cuando yo aquí 0,1 más es, ¿vale? ¿Cómo se va a arruinar una posición de diminución? ¿Cómo? ¿Cómo se va a arruinar una posición de diminución? Porque esta está más lejos, ¿vale? Está más lejos, porque esta, así es positiva, la va a expulsar y esta la va a atraer. Esto se va a acabar aquí, pero va a seguir para allá, porque si esta la empuja, esta la trae y se queda por aquí, pero no por aquí, nunca por aquí. Se va por, pone por aquí, cuando la fuerza por la que esta la repele sea la misma por la que esta la trae para acá. ¿Vale? Si fuera negativo estaría al revés, estaría por aquí. Entonces tiene que hacer lo mismo por una tinta, pero como la volvágena.